Fuera escapada de Ceruti, llega el Vasco, llega el Vasco, va para Legui, golazo Eduque Legui Goooool Dale David, te has visto que Burrociclone está esperando, lo sé San Lorenzo 1, estudiante de La Plata 1 Chat, preguntita ¿Quién es el más grande de acá? Yo te pregunto, me tendré que decir quién es más grande en este partido ¿San Lorenzo de Almagro o estudiante de La Plata? ¿Quién es el más grande? Cuatro libertadores, papá ponen acá Sí, está bien, ya sé que tienes cuatro libertadores, pero bueno, quería preguntar ¿Estudiante tiene menos gente que Lanús? Dale David, no, pará muy fuerte lo que está diciendo, cuervo Pará, 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 pará Pará, pará ¿Estudiante tiene menos gente que Lanús? No San Lorenzo de Almagro formó con el Chila Gómez en el arco Luján, Romagna, Campi Báez Santiago Sosa, Noel de Racing Remedi, Ceruti, Iker Muñahín Leidy Zamón y Alexis Cuello Técnico Miguel Ángel Ruso Hoy se confirmó, en lo que creo yo, una buena noticia para Muñahín Y es que San Lorenzo River van a jugar en el Monumental Y van a jugar, señoras y señores, el 4 de diciembre del 2024 ¿Por qué es una buena noticia para Muñahín? Porque el Monumental va a estar para la final de la Copa Libertadores Que va a jugar el Botafogo con Mineiro Entonces, en esa semana jugaba San Lorenzo River en cancha de River Muchos querían que se iba a jugar ese partido en otro estadio Debido a que el Monumental no iba a estar disponible Y claro, Muñahín debe ser su sueño jugar en el Monumental Justo a esa fecha no iba a estar disponible en el Monumental Pero bueno, lo armaron todo para que River juegue lo que... Nah, joda Nah, se va a jugar el 4 de diciembre del 2024 ese partido San Lorenzo River, cancha de River Davo informando ¿Qué más les iba a decir? Ese día es mi cumpleaños El 4 de diciembre es mi cumpleaños Cuervo Una alegría, loco Cuervito querido ¿Y si sí? ¿Y si San Lorenzo va al Monumental y educa? ¿Cómo educó aquel 8 de diciembre del 2021? ¿O para los más veteranos Lavandina Vergesio? ¿Con dos menos? ¿En Libertadores? ¿Y si sí? Cuervito En mi cumpleaños Ganale a River Es el regalo que te pido Por favor Por favor ¡No! Encima dirige Miguel ¡Uuuu! Si yo fuese en Chai River Estaría preocupado Porque el 4 de diciembre Los coge San Lorenzo Ingresó el perrito Barrios ¡Uuuu! Entró Irala y se fue expulsado a los 15 minutos Bombergar Nahuel Bustos Y Matías Reali Mientras que Estudiante de la Plata Formó con Matías Mancilla Eric Mesa Lolo Facundo Rodríguez Benedetti Ascacíbar Renzo Pérez Que suena para River Neves Mangioma Sosa Y Joaquín Tobio Burgos Ya escuchaban en Chai Estudiante de la Plata Cuantas amarillas Pibe Como pegaste hoy El único Eduardo Domínguez Ingresó Arzamendia Gómez C3 Palacios Y Luciano Jiménez A ver que tenemos Pincha A ver que tenemos Cuervo Pecho Y toque de Baez Intentaba con el taco Leguizamón Presiona bien Mesa Ascacíbar Para Mesa Adentro Tobio Burgos Balbus Capé ¿Creen que le diga algo chicos? Nunca en mi vida Ni siquiera en la final De la Copa Libertadores Aquel 8 o este de 2014 Vi tan explotada La cancha de San Lorenzo Almagro Como el San Lorenzo Estudiante Del año 2013 ¿Algún Cuervo Me confirma? O me dice Dale puerro Vende humo Es re lo No es que estaba llena Estaba explotada Había gente de más Una cosa de locos Ataca Ascacíbar Ah Ascacíbar Para Tobio Burgos ¡Upa! ¡Vamos! El arquero Chila 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 Gómez Señoras y señores Habrá Ya el tercero Que dice que pareció Una transmisión partidaria En ESPN chicos Relató muy a favor De San Lorenzo ¿Posta? Ya varios me lo dicen ¿Eh? Pero ¿Qué decían boludo? Muy buena tajada De Chila Gómez A una pelota Que se metía en el ángulo El cabezazo de Tobio Burgos Tiene un water Tiene un water El pie derecho Ya sabemos Ahí va el príncipe Centro de Sosa Primer palo Cabezazo Afuera Bueno Benedetti para Sosa Y está libre Sosa para Tobio Burgos Llegas Casíbar Veo Veo El remate Mejor el pincha Salvo Chila Chila Gómez abajo Otra gran llegada De estudiante Y bate volviendo La pelota a Mancilla Insisto Che De Chila Yo te quiero mucho Pero es la camiseta más fea Que es mi vida La que tiene su antepuesta En este momento El pilotazo Al pique De Tobio Burgos Le queda para Sosa De frente al área El príncipe El príncipe Para para acá uno pone Me encanta que Neves El independiente Era menos que Miramon Y ahora parece Camavinga ¿Alguno del chat Se acuerda De la historia De Gabriel Neves Y justamente Quien les habla? Yo nunca más Lo volví a traer Porque está jugando En el fútbol argentino Y no quiero tampoco Molestarlo Pero Mami te quería Que tipo Se arremete Sosa Devuelve Remedy Y va a contestar El Pocho Se viene Cerruti La corre el Pocho Y atención Que va por adentro Cuello Ya miró el área El Pocho Buena escapada De Cerruti Llega el Vasco Llega el Vasco Va para Legui Golazo Educa Legui Gol 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 Se dan cuenta Se dan cuenta Que este chabón Se toca al escudo Y dice Vamos Legui Zamón Miren Este Este que viene acá Mirá Vamos Legui Zamón Dice La gente está feliz Se pone feliz por Legui La gente Eduque Legui Gol Gol De San Lorenzo Gol Del ciclón De Legui Zamón Pero fue estupendo Lo del Pocho Cerruti A la carrera A la carrera El Pocho Por afuera Centro Para Legui Zamón Cabeza De Legui San Lorenzo San Lorenzo A los 29 Vean ustedes Que golazo Che Los cuervos Tienen cagazo De Huracán Gana en la liga Ay Cuervito Cuervito San Lorenzo Uno Estudiante Es cero A veces dicen Que el fútbol No tiene lógica Si la tiene Bueno igual Capaz la gana Vélez Huracán Ninguno Lo doble Que da bien Claro que la tiene Porque San Lorenzo Había llegado poco Pero las dos veces Anteriores Que se arrimó Con peligro A Mancilla Fue temiendo Paraba el Pocho Ceruti Pero volvió justo 36 minutos El pelotazo Para Manjoma Para el empate Para el empate Veo veo Es como un pase Pero volvió justo Benedetti El pelotazo Para Manjoma Para el empate Para el empate Veo veo Gol del ciclón Digo gol del león Gol del pincha Offside A ver Nah está rehabilitado Rehabilitado Para el pincha Definió el chico De Chascomús Manjoma Tobio Burgos Ahora Ahora San Lorenzo Uno Estudiantes De la plata Uno Es un gol Que podría presentar Eduardo Domínguez Y miren yo quiero esto Muchachos A ver Segundo tiempo Minuto dos Enzo Pérez Busca Pérez Juega para Manjoma Se desprende Ascacíbar Va para el Ruso El rebote Le queda para Manjoma Buen toque de Ascacíbar Se viene Manjoma Libre Arzamendia De zurda Al centro Está No pudo Tobio Burgos Bueno Señoras y señores Llegó estudiante Jugador Ole Ole Ay mirá si le salía esa Siempre para adelante Siempre recto Allí la corre Ceruti Dando una mano Arzamendia Segunda falta consecutiva Que le cobran Arzamendia Romagna Uno a uno Está el partido Va Romagna Para Ceruti Este es el Pocho Por adentro Cuello Que aguanta Lo marca Juega el Pocho Rodríguez Ahora corre el Pocho Ceruti Ganó el Pocho Amagó Bárbaro Centro para Legui La misma fórmula Que en el gol Pero Acá Legui ya no tenía potencia Para el salto Mira que linda imagen Chavo en la nochecita Veremos a donde apunta El Vasco Se viene Muña San Lorenzo Se ilusiona de arriba Se viene Elker Se viene Laura En 19 minutos De este segundo tiempo Atención eh Que va San Lorenzo Para ganar en el juego aéreo Centro del Vasco Cabezazo Bueno en el primer palo Y con Bomber Gabi en el centro Pero hay ese eh Que se escucha así Que está Tineri La transmisión Atención con Romagna Y con Bomber Gabi en el centro Llega Campi Sale el arquero Uy te digo Pasó de todo No es penal a Romagna Pregunto eh Bueno Eh Bueno usted pregunte Enseguida le vamos a responder eh Lo pronto cobró falta Contra Mancilla Cobró Fago contra el arquero Si no vi mal Si Creo que si Te digo que daron el arquero A ver Vamos a ver a Romagna Y a Romagna lo toman Después va al piso Con la puntita del zapato En la cabeza De Mancilla No No solamente la punta La suela Tenés razón Tenés razón Greirala El que fue tan fuerte Contra Mancilla Está enojadísimo el arquero No es roja Le pegó una plancha En la cabeza Está cortado Tiene sangre Enzo Pérez Mirá Mirá la seña No sé cuál vino a ver ahora La seña de Enzo Pérez Es porque no Estar en el reglamento La posibilidad De poder jugar Con manchas de sangre En la camiseta Entonces cuando Debe sangrar a su compañero Hace el gesto de Una nueva camiseta Porque si no No puede continuar La del penal No tuvimos repe Si no Yo sabés que soy Absolutamente sincero Pero esto es un disparate Si no es roja Esto es roja Me partió la cabeza Claro Lo que estamos viendo Profe Es el planchazo De Irala Contra Mancilla Ahí va Rey Hilfer Va a anular la amarilla Exacto Anular la amarilla Roja para Irala Y San Lorenzo Se queda con 10 Insisto Esto no hay ninguna discusión Lo que reclama San Lorenzo Es que antes De que ocurra esto Había un posible Y ahí Uy ahí le puede decir Que más es flipar chaval De penal contra Romagna Suscribidos al canal Chaval Barrios Que bien la hizo el perrito Para Nahuel Bustos Lo quiere ganar Bustos se arrima Tiro Uuuu Chaval Mirá si se lo ganaba San Lorenzo Con uno menos Con un arquero Mancilla Y en dos tiempos Joder tío Menuda parábola Ha hecho el balón Tío Te dije que le pega a Barrio Hostia Esta la otra La aguanta Bustos Lo que pasa es que fue un tiro Muy fuerte Y por eso el vuelo De Mancilla Pero está complicada Porque uno dice Fue al medio Si fue al medio Pero fue con todo Pato 7 San Lorenzo Pone Que pido ser de ensuciantes Y quererte grande Ja 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 Bueno busca Bombergar Marca Casibar Desde el piso Gana Casibar A Casibar Para Luciano Jiménez Y se va eh Jiménez Lo corre Romagna Jiménez Jiménez Pegueleno Más Jiménez El arquero Gómez Chila 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 Gómez Se quedó tal vez con la última Pato 7 San Lorenzo Ensuciante ese equipo chico Bueno calmate Pato El público está re fatidioso Chau Van Abuel Bustos Con el centro Virabole salió al primer palo Defiende Estudiantes Y la va a sacar Luciano Jiménez La sacó nomás Jiménez Para Tiago Palacios Pita el árbitro Se terminó Se terminó el partido Empataron uno a uno San Lorenzo Y estudiante Para ahí contestó un hincha Estudiantes Cuatro libertadores Y una del mundo San Lorenzo Tiene dos canchas Y una B nacional A ver escuchemos